Para este capítulo de Moonlight Girl 86 Ella se disculpó con todos ustedes diciendo que qué pena que el capítulo sea tan cortico Creo que el próximo episodio va a ser un poquito más largo Eso le deja decir The Moonlight Girl 86 Eso está por verse, agregó muy seguro El momento de concentrarse llegó y los dos fijaron sus vistas en el camino Y entonces, otro de los peones se encargó de disparar a una bengala Dando comienzo a la competición Candy con el corazón en vilo los vio arrancar a velocidad Implacables y arriesgados de igual a igual Mientras sentía que las piernas le temblaban Y que si no se sostenía de alguien en cualquier momento iba a caer Steer, como de costumbre caballero, la retuvo de la cintura Infundiéndole ánimos Mientras el resto se ocupaba de adelantar a Anthony Solo una pequeña barra les llevaba a la contraria más allá Vamos Terry, tú puedes, eres el mejor Por eso te amo Gritaba Elisa con visibles ganas de ofenderla Al presenciar la caída en el estado de ánimo de Candy Debido a la preocupación Lo que el resto de los Andry no sabía Es que Terry había ganado numerosas competiciones ecuestres Desde que era un niño Lo que le dejaba a una amplia ventaja De poder triunfar El camino escogido como pista No estaba en muy buen estado La tierra estaba húmeda Y por ratos las patas de los caballos Se enterraban en el lodo La carrera consistía en llegar hasta el final De la larga avenida De cipreses Que consistía en el camino de entrada De la mansión Andry La cual tenía una distancia De unos 500 metros en total Uno de sus 300 desde el lugar de partida Otros dos jóvenes empleados A los que se les había pedido de favor Y también coineado Para que les ayudaran a supervisar la carrera Estaban en línea de meta Para decretar al ganador La sombra de los árboles Pasaban alrededor de los competidores Como fantasmas A la velocidad en que iban Mejor date por vencido, Brawer No lograrás sobrepasarme ¿Qué crees que pensará Candy Al verte derrotado y... Aparte lastimado Será patético Tal vez hasta se decepcione de ti Terry se tomó su tiempo para gritarle Haciendo alusión a la cabeza de ventaja Que le sacaba junto a su caballo Anthony en medio de su esfuerzo Le respondió Jamás me daré por vencido Granchester Jamás Si se trata de pelear por su corazón Sin perder la concentración Se enfocó en el final del camino Que ya se deslumbraba cerca Y atizando a su corcel Para que acelerara Logró ponerse al mismo nivel del inglés Para segundo después Tomar el liderazgo Si Corrió de la emoción al sobrepasarlo Feliz al saborear su victoria Mientras inevitablemente Su enemigo Que encontraba dificultades en el camino Empezaba a quedarse atrás Anthony se sintió entonces libre Como el viento Disfrutando de la gloria Del triunfo Solo pensando en cruzar De una vez los escasos metros De la Separación de la meta Para poder volver con su Candy Y abrazarla para que se diera cuenta De que le había cumplido Siendo sano Él Había cumplido saliendo sano Y Airoso de esa Tal como esperaba cumplir El resto de promesas Que le hiciera durante La vida Si es por ella No me importaría morir Pensó para sus adentros Pero en ese instante Tal como si fuera Una señal del cielo Para sus ofrendas El caballo resbaló En la zona más ceganosa Cenagosa El corazón de Candy En ese momento Pareció detenerse Dentro de su pecho Se quedó estupefacta Observando como A lo lejos En la carrera Ocurría algo inusual Al igual que Elisa Que en el fondo Todavía guardaba Sentimientos por Anthony Algo sucedió Avisó Steer Bajando su Catalejo Dejándolos a todos Sin habla Y por su expresión De preocupación Así Como por la tonalidad De su voz Candy Enseguida Supo que De quien Se trataba Anthony Gritó aterrada Y sin esperar A nadie Salió despavorido Corriendo hacia El lugar Del siniestro Ajena A los llamados De los demás El patinar El patinar De el equino Sobre el fango Provocó que Anthony Tuviese que hacer Un esfuerzo Sobrehumano Para no dejarse Caer Y por ende Una mala fuerza Al sostenerse El mismo El brazo Que se fracturaba En el accidente Del día De la cacería El dolor El dolor Fue muy fuerte Y rápidamente Se extendió Hasta su pecho Casi cortándole La respiración Por lo que cayó De rodillas Al lado Del caballo Que con esfuerzo Intentaba levantarse También del lodo Los empleados Preocupados Se acercaron A socorrerlo Al igual que Terry También había tenido Que detenerse Más atrás Al hacerse Intransitable El estado Del camino Oye Brower ¿Estás bien? Preguntó el inglés Pero Anthony No perdió oportunidad De dejarle en claro Su aborrecimiento ¡Alejate de aquí Cranchester! No necesito Tu compasión Tenía una mano Puesta en su brazo Cerca de su pecho Y la otra Apoyada en el suelo Mientras intentaba No dejarse caer Así como los ojos Cerrados Esperando A que pasara el dolor Que en ese momento Sentían su punto Más intenso La cabeza Le empezaba a dar vueltas Además Y temía desmayarse En cualquier momento Inclusive las voces A su alrededor Algunos de los empleados Que intentaban ayudarle Empezaban a parecerle Lejanas Hasta que escuchó Una que le hizo Mantenerse Anclado a la tierra Para no caer En la inconsistencia Era Su candy Quien llegara corriendo Hacia él Con dificultad La dio a cabeza Y la vio No se ha angustiado Mientras no Sin dificultad Saltaba a la valla Sin importarle Rasgar una parte De su primaveral Vestido en la madera O ensuciarse Los finos zapatos Corrió Hacia él Sin mirar Más a nadie Solo para estar A su lado Candy Musitó el chico rubio Con la vista Algo nublada Mientras intentaba Incorporarse Pero solo Lograba caer sentado Ella entonces Descuidando Él si estaba En medio del lodo O no Lo retuvo Entre sus brazos Sosteniéndole Junto a su cuervo Para no dejarlo Desfallecer Estaba llorando Antonia Estaba a punto De desmayarse Por la intensidad Del dolor En su pecho Pero ella Con su abrazo Así como Sus tiernas Lágrimas Que cayeron Sobre su rostro Fueron Atenuándole El dolor Poco a poco Hasta devolverle El aliento Y hacerle recobrar Por completo La movilidad Una vez más Candy Con su magia Lo había atado Al mundo Reclamándolo Para ella Devolviéndole La vida Y todas las esperanzas De esa tarde Sintió Como si en sus brazos Volviera a nacer Gané Te dije Que no te decepcionaría Le dijo Entonces Sonriendo Mientras se iba Reponiendo Poco a poco Del dolor No obstante Candy Comenzó a llorar Más Eres un tonto ¿Por qué lo hiciste? Reclamó Entre sollozos Queriendo golpearlo Pero solo consiguiendo Abrazarlo más fuerte Si supieras Si supieras cuánto Te amo ¿Cómo puedes dudar De ello? Su desesperación Le demostró A Anthony En carneriva Que era verdad Haciéndole sentirse Entonces Como un estúpido Por arriesgarse Y así Exponiendo Su sagrado amor Como si fuese Un juego Por primera vez Cayó en total Cuenta De que no De que podía Haber muerto Y perdió Todo Debido A su insensatez Sabiendo Que hasta En la eternidad Hubiese sido Un tormento El no poder Volver a estar Junto a la chica Que en esos Momentos Cubría En un abrazo A Terry No le afectó Tanto El haber perdido Contra Anthony Como al verla Ella correr Hacia sus brazos Por lo que Aceptando su derrota Algo abatido Decidió Volver a la mansión Para no tener Que observar La dichosa escena Para variar Empezaba a llover El resto De los espectadores Termino de llegar Apresurado el lugar Entre ellos Varios empleados Más que se Se habían unido Al correr la voz De la Alarma De Jack Lo que sucedía En la mansión El hombre a caballo Se abrió paso Entre la multitud Joven Anthony Señorita Candy ¿Se encuentran bien? Era George Quien se hacía presente En el lugar Por órdenes De la tía abuela Los dos adolescentes Se apoyaron entonces Uno en el otro Para levantarse Estaban sucios Y llorosos Pero se sentían Completos De estar juntos La señora Elroy Está sumamente Preocupada Pero ¿Qué es lo que Estaban haciendo? ¿Acaso no saben Del grado de peligrosidad De esos terrenos Durante las lluvias? Oferió el asistente Mano derecha De la familia Andre regañándolos George George tenía razón Para entonces Tan solo La pertinaz Llovizna Que había estado cayendo Durante todo el tiempo Que duró la carrera Ya se estaba transformando En una Menuda lluvia Que ahuyentó A la mayoría De curiosos Lo sentimos George No estábamos Haciendo nada importante Solo tonterías Pero Lo que importa Es que ya estamos bien Ahora Todo lo que necesitamos Se descansara un poco Admitió Anthony Quien lucía Exhausto Candy rodeada Por su brazo Aprovechó Para mirar Hacia atrás Con curiosidad Para ver Que había ocurrido Con Terry O Si se había hecho También algún daño Pero lo que se veía Campante Y bien acompañado Por su Elisa Quien aunque jamás Se hubiese arriesgado A meterse en el lodo Por el Como ella Lo hiciera por Anthony Arruinando así Con totalidad Su vestimenta Había acaparado Su atención Después de permanecer Allí en medio De la lluvia Con su pequeña sombrilla Alentándolo El parece A reconocerlo Puesto que aún Con cara De pocos amigos Sin dejar de observarlos De cuando en cuando A ellos Obviamente En parte Disgustado Por haber perdido Se dejaba Hacer mimos De la pelirroja Quien por cierto Le dio un buen beso De felicitaciones Para mí ganaste Eres el vencedor Dijo Elisa En voz alta Con toda la intención De molestar Pero Candy Que estaba harta De tanta tensión Vivida durante el día Decidió ignorarlos Y volver a centrar Su atención En Anthony George Mientras volvían A la casa Más No le pasó Desapercibida La mirada De desprecio Que Elisa Le dirigieran Un segundo Antes Ya que Le pareció Que en el fondo Escondía algo más Como un recelo Quizás Una sospecha De que Porque Se había Suscitado El reto Llegaron Empapados A la mansión Consciente De que Todos Se Ganarían Debido A ellos Un buen Sermón Quizás Un castigo Al encontrarse Con la Tía Abuela Muchachitos Ustedes Si me Tienen Pero todavía No han Llegado De la Tía Abuela Pero en Lugar De eso La reacción De la Matriarca Al verlo Fue Totalmente Distinta Miss Elroy Estaba En el Recibidor Presa De los Nervios Tal Como George Contara Su Incontrolable Angustia Había Empezado Poco Después De Enterarse De Lo Que Sucedía Eugenia Que Estaba A su Lado Intentaba Andy Y vieron Levantarse Impresionada Al Vislumbrarlos Entrar Mientras Dejaba Caer De la Emoción Un Pañuelo Que Había Estado Minutos Antes Retorciéndose En Sus Manos La Matriarca Entonces Fue Directo Hacia Anthony Con Los Ojos Surcados De Las Lágrimas El Resto Del Grupo Que Recién Terminaba De Entrar Conmovido Por La Escena Consideró Que Era Mejor Despejar Nacida Hasta Lo Profundo Del Alma Permaneció Allí Casi Escondida Detrás De La Baranda Del Inicio De La Gran Escalera Principal Mientras Contemplaba Como Con Dulzura La Matriarca Le tomaba El Rostro Entre Las Manos A Su Chico Adorado Y Le acariciaba Las Mejillas Como Constatándose De Que En Realidad Estuviese Allí Sano Y Salvo Estoy Bien Tía Abuela No Me Paso Nada Dejo Saber Anthony Sonriendo Complacido Por La Demostración De Afeito Algo Avergonzado También Pero La Dama Llorando Lo Aferró A Ella Mi Niño Anthony Sinvergüenza Mi Niño Sollozó Te vi Tanto Que Pudiese Ocurrirte Algo No Iba Soportarlo Otra Vez Anthony Admirada Candy Presenció Con Ternura Como La Estricta Mujer Con Corazón Que Se Creía De Piedre Sacaba En ese Momento Su Lado Maternal Anthony Sin Decir Nada Se Dejó Llevar Por Su Abrazo Puesto Que También Lo Necesitaba No Me Vuelvas A Hacer Eso Anthony Exponerte Así Le Regañó Mr. Al Roy Con Severidad Hasta Que Su Vista Se Fijo En A Quien Anthony Miraba De Rebojo Y Cuya Vestimenta Al Igual Que La De Él Estaba En Deprolables Condiciones Solo Que El Hecho Pasaba Mucho Más Por Tratarse De Una Señorita Candy Bajó La Mirada Sonrojada Esperándola Reprimenda Pero Gracias Al Cielo Esa Nunca Llegó La Mujer Omitió Por Esa Ve Sus Opiniones Y En Lle Recordó A Ambos Que Debían Ir A Cambiarse Háganlo Pronto O Pescarán Un Resfriado Muchachos Les Comentó Inmediatamente No Hay Opiniones Les Recomendó Vayan A Descansar Y Permanezcan En Sus Habitaciones Hasta Que Sea La Ola De La Cena Y Se Les Llame Ok 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 Tía Abuela Los Jóvenes Impresionados Asintieron Ante Sus Indicaciones Dispuestos A Retirarse Enseguida Como Candy Que Subió Rápidamente Las Escaleras Sin embargo Anthony Antes De Hacerlo Decidió Averiguar El Por Qué Condescendencia Ya que Ella No Era Así Tía Abuela ¿Estás Segura Que No Tienes Nada Que Decirme Nada Más Anthony Te Amo Y Te Quiero No Te Quiero Perder Lo Sabes Además Te Diré Algo Me Encantó Saber Que Ganaste Tía Abuela Fue La sencilla Y Sincera Respuesta De La dama Que Aprovechó Para Guiñarle El Ojo A Su Sobrino Estaba Contenta Porque Antonio Había Ganado Dios Mío Este Muchacho Es Más Ágil Que Una Pantera De Campeonato Justamente Lo Ganó Como Una Pantera De Campeonato Le Guiñó El Ojo A Su Sobrino Antonio Sin Cuando Estir De 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 Alar Me Sentí A Morir Gan Le Confesó Anthony Mientras Conversaba En La Habitación De Él Donde El Joven Rubio Ya se Ha Recostado En Su Cama Después De Que Le Revisara Al Médico De Cabecera De La Familia Andre Que No Se Hubiese Hecho Ningún Daño Por La Insistencia De La Tía Abuela Jovencitos La Tía Abuela Cuidadito Conmigo La Tía Abuela Aun En Contra De La Voluntad De Él Por Considerarlo Innecesario Puesto Que Ya Se Sentía Bien No Era Mi Tención Asustarte Pero No Me Arrepiento De Mis Acciones Anthony Añadió con coraje al referirse de su archirrival No de Archibar Corwell No Archirrival O sea De Terres Grancheser A buen entendedor pocas palabras Como la ven No iba a dejárselo fácil a ese mequetrefe Simplemente No Lo hubieses tomado en cuenta Opinó ella Condescendiente Pensando en cómo podrían haberse ahorrado el mal rato Él me desafió Candy No iba a quedarme sin responder Expuso a Anthony Defendiendo su punto de vista Mientras se cruzaba de brazos fastidiado de tan solo recordarlo Ella pensó que no valía la pena empezar a discutir por ese tema Y bajando la mirada Prefirió Ya no comentar nada al respecto Solo que Él aprovechó Para sacar a la luz Una indiscutible Verdad A él le gustas Expuso sin preámbulos Tomándola por sorpresa Anthony ¿Qué dices? Digo que si fuera por él Aprovecharía el momento menos esperado Para alejarte de mi lado Tan claro como el agua Los celos de Anthony Empezaban a aflorar otra vez Pero eso no sucederá Resolvió ella de buen ánimo Para despejarle cualquier duda Y calmarlo Porque yo al que quiero es a ti Esta vez fue él Alcanzado por sus palabras En esa sencilla confesión estaba El alivio para sus más grandes temores Necesitaba confiar en ella Necesitaba confiar En que ella decía la verdad ¿Sabes que te adoro con toda mi vida? Contestó sin dejar de mirarla Si hago algo que te ofenda Sin querer alguna vez Como hoy Es protegerte por cuidar nuestro amor Lo siento Candy El estar celoso No me deja pensar con claridad Yo temo tanto perderte La revelación no le resultó fácil Tener que sincerarse Sobre su inseguridad Ante ella le puso nervioso Pero la miraba Bondadosa y comprensiva De su niña amada Le calmó Haciéndole saber que todo estaba bien Eres mi niña Eres la niña de mis ojos No me perderás Dijo en voz baja Mientras se inclinaba Desde el costado de la cama Donde se encontraba sentada Hacia él Para colocar su mano Sobre la suya Quiero permanecer siempre a tu lado Pase lo que pase Es la promesa que te hice un día Quiero seguir contigo A través de la vida A través de la vida The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 Quiero seguir contigo A través de la vida A través de la vida Capítulo Quiero seguir contigo A través de la vida Mientras crecemos Mientras cambiamos Mientras nos transformamos En adultos Hasta volvernos viejitos Yo joven Brawer ¿Tú ya me hiciste el desayuno? No, Candy Yo no quiero hacer el desayuno Porque apenas puedo caminar Ese bastón que yo tengo aquí Está dañado Hasta volvernos viejitos Su confesión irradiaba Ternura Amor, comprensión y ternura En ensueño Lo nuestro es más fuerte que el tiempo Le recordó Anthony En ese momento Tomándole la pequeña mano Entre las suyas Y dudaría más que eso Ya lo verás Aseguro vas Besándole Con devoción Nuestro amor Durará más que Nuestras suscriptoras Escuchando estas historias Mamacitas Nuestro amor es eterno Durará más que eso Ya lo verás A Candy le fascina Escuchar aquello Sobre todo por la seriedad de él Mientras lo manifestaba Me dio sentir segura Amada Y olvidar La pequeña pizca de resentimiento Surgida por el acto arriesgado Que realizara O el temor De que pudiera ocurrirle algo Sus ojos esmeraldas Se llenaron al instante De legumes Te lloré Todo un río Pero esta vez de emoción Esperaba con toda su alma Spirit De que fuera así De toda su alma Al día siguiente Como una compensación Por el tiempo Que estuvieran separados Candy y Anthony Se dedicaron a estar juntos A dar toda la atención Y privacidad A su romance Merecía Y aquello perduró Por los siguientes días Hubo incluso actividades grupales Que se perdieron O rechazaron Por estar embebidos En su propio mundo Dos tórtolos Incorregibles Como opinaba Spirit Dos tórtolos Incorregibles Cada vez que los veía Caminar del brazo Conversaba Alejados Sentados Bajo la sombra De algún Forondoso árbol Del jardín Siempre tan Compenetrados Completamente Enamorados Y enamorados Compenetrados Estamos enamorados Compenetrados Estamos enamorados Y es que Era algo natural Que no podían evitar Estar juntos Les hacía sentirse completos Emocionados Capaces de todo Necesitaban tiempo Para estar solos Para hablar libremente No hacía falta Que estuviesen todo el tiempo Demostrándose caricias A veces estaba solo Con contemplarse Con tomarse de las manos Con sentirse el uno Al lado del otro Porque ambos se complementaban Como las piezas De rompecabezas Creados por alguna Divinidad celestial Dije celestial ¿Cómo la ven? En esos días Volvieron a ser Almas libres Libres Como el sol Cuando amarece Dije amanece Yo soy libre Como el mar En esos días Se volvieron a ser Dos almas Libres Y felices Con ganas De comerse el mundo De conquistar El universo Tal como lo habían Sido En el hogar De Pony Fue como revivir Aquellos hermosos tiempos Como Reencontrarse Reencuentro en el Consigo mismos De nuevo Poco a poco Volvieron a dejar La timidez a un lado Y confiar El uno en el otro Moonlight En el uno y el otro Capítulo Sobre controlar O saber detenerse A tiempo Cuando las situaciones Pasionales Lo ameritas Una tarde Después de un hermoso Paseo a caballo Y un picnic Terminaron Nadando en el lago Pero lo que no sabían Era que en el lago Habían cocodrilos En el lago No había nada Estaban jugando En el agua Como dos niños Como dos chiquillos Anthony le enseñó A Candy Técnicas de Natación Y buceo Y sacó La alcancía Con el tresero Le enseñó Técnicas de Natación Y buceo Que la jovencita Entre risas Comprendió a la perfección Si él se sintió Orgulloso De su alumna Y su amor Aprende rápido Preciosa Le comentó En un momento Por supuesto Soy Candy Blanca La de las montañas De Linoise Una hija Del hogar de Pony No lo olvides Bromeó ella En respuesta A su adorable Entrenador Quien en esos momentos La miraba Fascinado Hasta que en un estornudo Suyo Rompió la magia Lo siento Se excusó Es hora Amor De volver a casa Acordó Siempre preocupado De su bienestar Pero si estamos Tan bien Protestó ella Con un puchero Más Antón Insistió No porque te Refriarás Recordó Mientras Le alaba Suavemente De las manos Al salir Del agua Pero Candy Como debajo Del agua No se puede ver Nada Sin querer Le tocó La guamitola A Anthony Dios mío Y Anthony Se puso como Un rascacielo Candy Que tocaste Anthony Fue sin culpa Pero eso es tuyo Sí Y tuyo también Amor Pero no me lo sigas Tocando amor Porque me pongo Cachando No no Anthony No justamente Eso es lo que Estamos evitando Estamos evitando Eso para Tú sabes Tú sabes Sí Le tocó La guamitola Anthony Debajo Del agua Como la ven No porque Te resfriará Recuerdo Mientras Le alaba Suavemente De las manos Hasta salir Del agua Pero si estamos Divirtiéndonos Sale huella Lo hago Porque te amo Y por eso Te cuido Expuso El insistente Alcanzándole Una toalla Y rodeándola Con la misma Y empezaba A hacer frío Por lo que Candy tuvo que Abrazarse a sí misma Para no Tiritar Sin mucho éxito Habían tenido que quedarse En prendas interiores Para poder nadar Pero Anthony Así estuviera Con el pecho Descubierto Tenía mayor resistencia Que ella Candy embelezada Se tomó su tiempo De admirarlo Mientras Protector y dulce Como era Se encarga De frotarle Los hombros Y los brazos Con la toalla Secándole Para Alejarle En algo El frío Pero Anthony Estaba Volviéndola Con la toalla Pero sin querer Le tocó Su seno Dios mío Anthony Ahora tú Me estás poniendo Cachonda No me toques Los senos Ay Candy Perdón No Eso es lo que Estamos evitando ¿Cierto? Sí Porque Nos hemos Cohibido siempre Pero Es lo que tú Quieras Cuando tú Quieras Así es Estaba Muy cerca Muy Light Muy cerca Hacia la adicción Que eran Sus Rojos Lapios De Fresa La besó Con ternura Disfrutando De toda La esencia De su amor Al principio Con mucha cautela Y suavidad Pero con el pasar De los segundos Que parecía Volverse minutos No pudo Contenerse Y terminó Por intensificarlo Mientras Con alegría Notaba Que Candy Le respondía Lo mejor Era desde Que hacía Días Parecía Ya no Huir De sus Demostraciones De afecto Pero estaba Volviéndole Loco Con ello Pues tenía Que poner Su mejor Esfuerzo Para poderse Controlar Tal Como en Esos Momentos En que Perdió En su Beso Y cautivado Por sentir La tibieza De su Húmedo Cuerpo Contra El Suyo Así Como Dos Delicadas Caricias Tenía Que Obligarse A sí Mismo A Separarse De ella Para mitigar La tentación Después de Besarle El hombro Para disimular El estado Nervioso En el que Le había Puesto Se alejó Un poco Era lo mejor Candelo Miró Sin entender Pero él Solo le sonrió De forma Cálida Recordándole Que era el momento De volver Porque pronto Oscurecería Y no verían Nada Y se tropezarían En la oscuridad Como la ven Y haría más frío Y los lobos Aullarían En esa ocasión Pudieron controlar Sus deseos Pero no Imaginaban Que La tarde Siguiente Les traería Una prueba Donde Lo tendrían Más Difícil Que sucederá Contra nuestros Amigos Cachondos Si quieren Saber más Sobre esta Increíble historia Por favor Dejen una manita Arriba Y comenten Comenten Que solamente Tienen que presionar Unas teclas De lo que Llamamos Un teclado Escriben Por ejemplo La H Con la O Y con la L Y con la A Significa Hola Buen video La B La La B La U La E La N La V La I La D La E La O Dice Buen video Tienen que saber escribir Muchachas Dios me las bendiga Estamos poquitos Pero somos los mejores Estamos los que somos Somos los que estamos Y Para que tantos Y Con lo que hay Es lo que necesitamos O sea Somos los mejores Estamos los que somos Somos los que deberíamos Y Valen muy muchísimo Ustedes son las mejores Se cuidan Dios me las bendiga Y Hasta la próxima Pero por favor Escriban en la caja Dios mío Necesito que alguien Me diga Oye Este mar Así sea la Barbie Que me moleste así Por favor Barbie Este mar Mira la verdad Yo necesito El capítulo Para hoy No es más Pero Barbie No 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 Este mar Lo necesito para hoy Pero Barbie No A qué hora lo necesitas Pues a qué hora me lo tienes Pues Barbie Te lo tengo a las 8 De amarlo a las 7 Barbie Pero a las 8 No A las 6 A las 5 Bueno Barbie Ajajaja Se cuidan muchachas Y Dios me las bendiga Y si hay hombres pues Animo muchachos Y Dios me las bendiga Ajajaja Y se cuidan Y Sean felices Y Nos vemos en el siguiente episodio Donde Candy y Anthony Están Super cachundos Así como Superman Pero Super cachundos Como la ven Música Música Música